¡Sian todos ustedes bienvenidos a una edición más de esta Subopinión Chaborruca! Nada más que en esta ocasión, con mi deslumbrante color Dubalín, por supuesto, para placer de Xavi, que nos acompaña también, por supuesto, en el estudio. Oye, Víctor, ¿qué pasó? Yo nunca vi que vendieran un Dubalín, Víctor, no es con chocolate, Víctor. Pues bueno, se la perdieron, o bueno, todavía pueden ganarnos las ideas. Ya ves que nos ganan ideas, me ganan ideas, te ganan ideas, entonces... ¿También te ganaron el... Ah, no, ese no, ese no, Víctor, ese no. ¿Qué pasó, Xavi? ¿Ya me andás alboreando tan temprano, güey? Oye, Víctor, pero, ¿tú ya existen los Dubalín? Eh... Sí. Hace mucho que no me como uno, Víctor. No, pues no te has comido Dubalín, pero ¿qué tal otras cosas? ¡Ah, caray, Víctor! ¡El puro palito! ¡Ay, Xavi, ay, Xavi! ¿Qué vamos a hacer contigo, Xavi? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, miren, no sé, el caso es que en esta ocasión les traemos la opinión de una película... ¿Qué película, Víctor? ¿Qué película, Víctor? Pues puedo decir que es una película súper mega esperada por todos nosotros. Ay, sí, Víctor. Emocionadísimo de lo que podía ser de cerrar con broche de oro el pinche desmadre que ha hecho DC a lo largo de, ¿qué? ¿10, 15 años? Bueno, bueno, Víctor, déjalo encerrado, Víctor, nomás. Déjalo en que lo cerraron, Víctor. Pues bueno, ¿quién sabe? La verdad es que no sabemos si lo cerraron de verdad. Tú mismo platicabas junto conmigo porque sabemos todos allá en casita, nosotros aquí. Ni Warner sabe lo que ha hecho con todo ese desmadre. James Gunn, aparentemente, junto con Peter Safran. ¿Sasafran, Víctor? El asafran, Víctor. No me acuerdo, disculpen. A Citrón, Víctor A Citrón, Víctor. A Citrón. Bueno, James Gunn. James Gunn. Espero, Víctor, que por sus pistolas arregle este cagadero, Víctor. De cierta manera, pues vamos a ver qué sucede. Creo que la primera película 100% a su mando es de Blue Beetle. ¿O va a ser hasta la de... No, Víctor. ...Dioses y monstruos. Esa. Me parece que esa es la primerita con la que arrancamos, Víctor, este nuevo universo, Víctor. ¡Salud, Víctor! Perdón. Perdón, perdón. Vamos contagiando aquí, Víctor. Es que con tan poquita ropa, pues. Te dio frío, Víctor. Sí. Oye, no, entonces les decíamos que... ¿Qué desmadre es DC? No sé qué vaya a pasar. Por lo menos se está tratando de estructurar bien todo ese pinche cochinero. Un desmadre bien acomodado que tienen ahí en DC. Y bueno, a ver qué pasa, porque definitivamente esta película sí la esperamos, pues muchísima gente, muchísimos fanáticos, nos incluimos, por supuesto. Con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, con muchas expectativas. Y yo creo que eso es uno de los grandes errores que cometimos. Así es, Víctor. Porque definitivamente la película, yo creo que en términos generales, yo creo que Xavi también va a estar de acuerdo conmigo. Y pues mucha gente allá, perdón, allá en casita, pues nos van a hacer saber, hacer llegar su opinión. Así es, Víctor. Pues quedó a deber bastante. Así es, Víctor. No está tan mala, Víctor, pero no lo que decía Tom Cruise, Víctor. Es muy bueno. Ni lo que dijo Stephen King, Víctor. Espera, ¿Tom Cruise? Así es, Víctor. Tom Cruise habló, no sabía que había hablado. Así es, Víctor. Dijo que era la mejor película que había visto en toda su pinche vida, Víctor. Pues yo creo que nunca ha visto películas ese cabrón fuera. No, pero, Víctor, con eso que está siempre en la pinche iglesia esa, ¿cómo se llama? La maradoniana, Víctor. Ah, caray. No, la cienciología, Víctor. La cienciología, Víctor. Ah, pues no sé, no sé. Ahí se la pasa con todos esos pinches locos de dinero, Víctor. Y luego también Stephen King, Víctor. El Esteban Reina, Víctor, también. Que era la mejor película que había visto de superhéroes. Pero ese güey es pura de terror, Víctor, ¿cómo vas a ver? No sé, Víctor, malísimas. Bueno, la mayoría de ellas, de las que he visto, empezando por su... Víctor, él solo escribe libros, Víctor. Buenísimos todos. Sí, 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 cierto, sí, cierto. Tienes razón. Bueno, pero sí sabes, hablando de eso, es un dato curioso. No sé por qué lo estamos metiendo aquí, pero ya lo mencionaste. Porque a ti te encanta meter eso en todos lados, Víctor. Nomás que no te dejo... Ay, papá, es el... Ay, Víctor. Que ahorita que mencionas eso de que escribe, efectivamente, es el... Yo creo que el autor de novelas... Nombre one. Libros de terror. El nombre uno. Más famoso de la historia. El número uno, Víctor, la verdad. Y creo que todas sus obras se han... Pues casi todas, Víctor. Ya está empezando con las de los hijos porque ya se acabaron las de él, Víctor. Han pasado algún producto audiovisual. Bueno, su estandarte es malísima, la que hicieron, por supuesto, al menos de manera personal, sobre todo la parte dos. Ah, sí, la que te comes, Víctor. No, porque... It, no. Eso. Ah, te comes eso. Ay, papá, es la de Víctor. No, pero te iba a comentar que no sé si sepas que él sí dirigió una de sus películas. Ah, sí, que fue un asco, Víctor. Fíjate que, a ver, en lo personal, me parece una película... ¿Cuál fue, Víctor? Que me trae muchos recuerdos, que en español le ponen ocho días de terror. Ah, caray, esa no la he visto, Víctor. Creo que en inglés se llama Overdrive. Es de los trailers, ¿no la ubicas? Ah, es un trailer de asesino, Víctor. Más o menos, más o menos. No, no la he visto, Víctor. Es la única película que ha dirigido y se arrepintió, la verdad, pues no... ¿No sale LOL a la trailer ahí, Víctor? No, pero a lo mejor es del mismo universo. Ah, puede ser, Víctor. Bueno, bueno, ya regresando a esta película. ¿Eso qué tiene que ver con esta película que vio, Víctor? No sé, tanto nos afectó y tanto nos decepcionó que mejor hablamos de LOL a la trailera, güey. No, Víctor, fuimos a ver Flash. ¿Ya le dijiste a todos, Víctor? Ah, sí, bueno, pues ya en el título lo tienen que haber visto. Ah, cierto, Víctor. Fuimos a ver Flash, Víctor, el hombre más rápido del universo. Fuimos a ver Flash, así es. Oye, Víctor, estuve analizando una cosa, Víctor. La popó, Víctor, es más rápida que Flash. ¿Qué? Así es, Víctor. ¿Por qué dices eso? Porque ya ves que Flash es más rápido que el rayo, Víctor. Ajá. Pero la popó es más rápida que el rayo todavía, Víctor. Ah, bueno, sí. El otro día me dio un gas de albaño, Víctor, me levanté como de rayo y ya me había hecho, Víctor. Ay, te pasas, Chavi, te pasas. Estás viendo que no me gustan ese tipo de chistes, sales con tus babosadas. Ah, es que te quería sacar de la monotonía, Víctor. Ay, papá, ya es el ay, Víctor. Pues sí, tenemos que rellenar con algo después de... ¿Qué podemos decir bueno de la película? Bueno, sí, hay varias cosas buenas. Digo, no es Shazam Fury of the Gods. La verdad no, Víctor. Esta sí es buena, Víctor, la verdad. ¿Qué otra vez? Gracias al señor Snyder, Víctor. Esta película no salió tan mala, Víctor. Así es, eso lo mencionaste tú muy acertadamente. Así es, se copiaron la historia de Man of Steel, Víctor. Y bueno, si no se la copiaron, básicamente agarraron todo a partir de la estructura principal o esos muros que tuvo de cinematografía el señor Snyder. Así es, Víctor. Que, por cierto, fuera de eso a mí me ha decepcionado mucho, pero, pues, Snyder Cut. A ver, Víctor, dime un pinche director que no te haya decepcionado nunca, Víctor. El de la escuela. ¿Cómo no, Víctor? El de la UBC. No manches, Víctor. No manches, no me haces aquí. Son rectores, son rectores. Son muy rectos, Víctor. Sí, sí, claro. Yo nomás conozco al rector de la Universidad Autónoma de México. Go-ya, go-ya, cacio, 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 cacio. Universidad. Sí, Víctor, eres el mejor equipo del mundo. Bueno, Víctor, continúale con la de Flash, Víctor, por favor. Dejas de este pendejo y continúale, Víctor. Cállate. Ah, bueno, ¿qué? ¿Flasha? Ah, sí. Así es. Entonces, es una película que definitivamente sí van a disfrutar. Seas o no fan de Flash o de, obviamente, yo creo que todo mundo que vio los trailers y si estás viendo esto y no viste los trailers, pues... Ah, caray, como que estamos viendo eso, Víctor, no, cálmate, Víctor. Este video, güey. Ah, perdón, perdón. Continúe. Pues ni modo. Has de saber que sale Batman, sale Supergirl, sale Flash y sale otro Flash. Dos Flashes. Dos Flashes. Dos Flashes. Que al final casi son tres. Y de hecho sale el extremadamente fregoncísimo General Soth. Ah, qué buena. Qué buena decisión haber regresado al General Soth. Así es, así es. Es regresar a ese punto, digamos, de la batalla en la que van por... Están esperando que el ejército de Estados Unidos, de la Tierra... Así es, Víctor. Continúale, Víctor. Pendejo, continúale, Víctor. ¿Te trabaste o qué chingados, Víctor? No, es que aquí no me estoy viendo, Chavi. Ah, caray, yo sí te veo, Víctor. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Yo sí te veo, Víctor. Sí, sí, sí. Ya te ves, Víctor, ya te ves. Bueno, les comentaba que el salvador de Estados Unidos, el autonombrado ejército del mundo... Pues no se la pellizca porque no les puede entregar al habitante kriptoniano que está residiendo en la Tierra. Así es, Víctor. Yo pensé que era él, Víctor. Así es. Y no fue él. Sí, porque es que el imbécil... No fue él, Víctor. Qué buen chiste. Ah, Víctor. Bueno, se fue de la casa de él, pero no él, Víctor. El imbécil de la flacha, pues anda haciendo su desmadre, que está aguitado porque en su momento, pues perdió a su mamá. Ah, qué triste. Que pareció muy chistoso porque... Oye, Víctor, tengo una duda, Víctor. ¿Qué? Aparte, ¿qué ibas a comentar tú, Víctor? A lo mejor es lo mismo. Que no aunaron en quién pudiera ser el asesino. Así es, Víctor. Yo iba a preguntar exactamente lo mismo. Estamos conectados, Víctor. Ande, papá. Qué hubo, Víctor. Sí, sí. Realmente no se llevó a cabo nada. ¿Quién la asesinó, Víctor? Ni nada. Nada al respecto en comparación con la serie más o menos vigente. Ahí sí está muy perro, Víctor. Eso le explican perfectamente cómo es que mataron a la pobresita de Nora, Víctor. Que las primeras cuatro o cinco temporadas son buenísimas. Hasta la cuarta, al menos. Asegurándoles. Ya a partir de la quinta se empieza a ir al caño, pero... Ya bueno, me enteran la inclusión a huevo, Víctor. Ya valió madre esto, Víctor. Madres. Pero bueno. Este, les decía. Entonces, no. Eso como que no se les olvidó. Se les fue el rollo. No sé qué onda. O sea, simplemente es... Flash, pues, está aguitado. Sí se puede entender. Necesita, pues, de alguna manera encontrar la forma de... Pues, regresa el tiempo y dice. Ah, pues, aquí soy, ¿no? Si puedo regresar el tiempo, pues, voy hasta a salvar a mi mamá y la, la, la. Oye, Víctor. Sí. Si tú tuvieras el poder de regresar el tiempo, Víctor, ¿a dónde irías, Víctor? A la era de los dinosaurios, dijo el Doc McBrown. Ah, sí, Víctor. ¿Qué mirarías ahí, Víctor? Ya sé, ya sé, Víctor. Quiero dar unos huevotes, ¿verdad, Víctor? Ay, papá, ya se la haya, Víctor. No, no, si hay varios lugares, o más bien varios momentos de mi vida, que sí me encantaría regresar, ¿no? Y molerme a palos, porque hijo de tú. Ah, caray, Víctor, con el mallato te quiere regresar. Qué chingados, Víctor. No, no. A mí mismo, a palazos, a batazos. Ay, papá, ya se la por pendejo, Víctor. Ah, así es. Aquí te los doy ahorita, Víctor. Ahorita que terminó, Víctor, no chingadas. No manches. Bueno. ¿Eres lo que estaba diciendo, güey? Entonces, les decía que la película sí es muy buena. Ah, sí, Víctor, que el vato podía regresar al tiempo y dijo, de aquí soy, voy a estar, regresa, y regresa, y regresa, Víctor. Empezó a hacer un desmadre, hasta que aparece un personaje por ahí que termina siendo el enemigo principal de la película. Ah, sí, Víctor, que le ponen el piecito para que se caiga y caiga en otra parte. Básicamente, así es, para que desencadene una serie de acontecimientos importantes para ese personaje. Víctor, lo sabes que nunca estuvo en su propia línea de tiempo, Víctor, eso entendí yo. Así es. Lo aventaron a otra línea de tiempo. Que, de hecho, lo explicaron muy bien, ¿eh? Bueno, Mr. Batman. Batman es una riata, Víctor. Batman, o sea, señor, señor Batman. Oye, Víctor, por favor, no me vuelvas a hacer pasar ver vergüenzas, Víctor. Me vale, ya van, ¿cuántas? Como cinco veces seguidas, ¿no? Yo acá estoy con la señorita, señorita, me da un boleto para ver Batman. Víctor, esa piche película está en cartelera, Víctor, ¿qué te pasa? Pero bueno, yo creo que todos ahí en casita sabemos que esta película es de Batman con cambios de Flash. Así es. Pero la titularon Flash. Para que no se agüitar el Flash. Es más, tiene tanto desmadre que se fueron por la tangente y la manera más fácil de decirle adiós a Ben Affleck. Ah, Víctor, yo pensé que se venía por la Speed Force. No sería que por la tangente, Víctor. Poner al peor Batman de la historia. Porque pusieron a ese, Víctor, con los pezones así, todos sexys, Víctor. Ya, bueno, está bien, no pasa nada. Digo, es historia de moda. No pasa nada. Aunque Ben Affleck muy bien, Víctor, en los cinco segundos que salió, perfecto. No, Ben Affleck y, por supuesto, Alfred. Oh, qué Alfred, Víctor. Qué Alfred. El Alfred militar es increíble. De hecho, Víctor, todos los Alfreds de todas las películas son unas reatas, Víctor. Así es. No sé si, supongo que también el de la serie. No lo he visto, Víctor. El de Pennyworth. Pennyworth, me imagino que también es buenísimo, pero sí, sí. ¿Qué no es eso, Víctor? Ah, no sé. Pennywise, ¿no es eso? Ah, no, es otro, Víctor, perdón. Yo dije Pennywise, perdón. Yo dije Pennyware, Víctor, perdón. Pennyware, ¿no? Ah, caray, entonces es Pennywise. No, güey. Ah, chingado, Víctor. Pennywise es el de It. Ah, cierto, es que te comes. Sí. Eso, 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 eso. Entonces, ¿qué les decía? Vayan a verla definitivo y si ya la vieron. Oye, Víctor, ¿tú sabes cuál es el monstruo favorito del Chavo, Víctor? ¿Cuál? Eso, 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 eso. ¡Ah, come el chiste, Víctor! Está mejor que el que dijiste hace rato, güey. Definitivamente. Un poco sí, un poco sí. Bueno, si no les molesta, Chavi, o si no quieres comentar algo, vamos a pasar a las cosas que nos gustaron, las cosas que nos disgustaron de, bueno, un poquito más de todo, de Flasha. Ah, sí, te quiero comentar, Víctor, que pasemos a las cosas que no nos gustaron de Flasha. Flash Batman. I am Batman. Flash Thompson. ¿Flash Thompson, Víctor? Flash Gordon, Víctor. Ah, ese. Bueno, también puede ser Flash Thompson. ¿Quién es Flash Thompson? El de Spider-Man, Víctor, es un tonto, Víctor. Ah, sí. Y Flash Gordon es la serie, ¿no? Es el Flash cuando terminó de comer, Víctor. ¿Eh? El Flash cuando terminó de comer. Flash gordo, Víctor. Pero un psss. También mejor que el chiste. Ah, no, con dos, Víctor, en los chistes, el día de Víctor. Bueno, Víctor, la número uno que no nos gustó fue nada más y nada más. ¿Qué? Los pinches efectos especiales, Víctor. ¿Quién los hizo, Víctor? Hijos de su madre. ¡Qué chingados, Víctor! Son tan malos, discúlpenos, normalmente no nos enfocamos tanto en eso, pero son tan malos. Y luego, aparte, acabamos casi de ver Spider-Man. ¡Utta, qué animación, Víctor! Y dijimos, no manches. Y ya sabíamos que eran malos los efectos. Y aún así... Pero no tanto, Víctor, no manches, Víctor. No manches, se pasan de lanza, ¿eh? No sé qué onda. Les quitaron presupuesto a la hora de la producción o... ¿Tantos pinches cambios, Víctor? No sé. No sé. Horribles, horribles de ese. Neta, no manchen. Neta, para una producción así tendría que ser unos efectos impecables. Neta, copienle lo que hizo, por ejemplo, las escenas de velocidad aumentada o como le quieran llamar, de slow motion, no sé cómo le quieran llamar. Están mejor las de Smallville, Víctor, vamos a ser muy bien, chinga, Superman. Exactamente. Se ven mejores de una serie de hace... Yo me voy más rápido que Flash. De hace 10 años, o sea, no manches. Neta, neta, sí se pasaron de lanza. Es como no le tuvieron el suficiente amor al proyecto. Ay, la verdad, no, Víctor. Pero bueno. Bueno, más bien, Víctor, no contactaron bien a los efectos especiales. Así es, puede ser. No sé, pero malísimo, ¿eh? La verdad, Víctor. Ahora, ¿qué te parece, Víctor? La número dos, que fue nada más y nada menos. ¡Qué! Las pinches escenas extras, Víctor. Qué pedo con ella, pinche poscrito. No se queden a verla, por favor. Hijos de su madre. En serio. No resuelve ni madre, Víctor. Y te voy a decir algo. Me la habían comentado. No te quedes a verla porque no vale la pena. Y no te dijera. Y lo hicimos, Víctor. Nos valió madre y lo hicimos, Víctor. Neta, no se queden a la escena extra. Búsquenla en YouTube después. Así es, Víctor. No se pierden. Mejor lleguen temprano a su casa. Eviten el tráfico. Lo más triste, Víctor, que la escena extra era con Superman, Víctor. Ah, eso sí. No lo sabía. Me parece, Víctor. Y luego que vea tres finales alternativos que ahorita vamos a comentar. Eso, Víctor, también. ¡Hita madre! Hijos de su madre. Bueno, bueno. Les encanta hacer un desmadre cañón. Son expertos en eso. Eso es de DC. Muy bien. Muy bien, Warner. Muy bien. Ah, ya sé porque es desmadre, Víctor. ¡Ando con todos los chistes! Sí, están mejores que los que de repente salían ahí. Bueno, Víctor. La número tres, como nos gustó. Fue nada más. El final, Víctor. Hablando de los finales alternativos, Víctor. Te voy a contar una cosa del final, Víctor. Que tú no sabías si te iba a decir para atrás. ¿Qué cosa? Final número uno alternativo, Víctor. Ay, güey. A ver. Aparecía, después del juicio, Víctor, Batman y Sacha Calle como Superman. Digo, Supergirl y Batman. ¡Guau! Final. No, no, no. Como Bruce Wayne y como... Supergirl. ¿Cómo se llama? Supergirl. Cara. Cara Sorel. No, pero cómo... Si cara... ¿Sorrel, Víctor? Bueno, sí, cara. Cara Sorel. O sea, su alter ego, digamos. Cara Sorel, Víctor. Danvers. No, esa no, pendejo. Esa, cara Danvers. Esa es otra película. Bueno, Víctor. El final número... El final alternativo número dos, Víctor. Era nada más y nada menos que en la misma escena. Pero en lugar de llegar este pendejo de George Clooney, Víctor, llegaba Superman and Wonder Woman. Ah, que por eso estuvo maravilloso que haya salido Wonder Woman. Pero lo borraron, Víctor. Pero borraron a gente de cabello, Víctor. Ay, Dios mío. Qué triste, Víctor. ¿Cómo amamos a gente de cabello, Víctor? ¿Les gustaba mucho dejarlo neta? Sí, Víctor, porque la gente se iba a confundir, Víctor, que según se iba a seguir. Ya sabes, pichos pendejos. Pues si no somos los directivos de Warner que piensan que para qué destruyen la nave de Superman y cómo va a regresar su planeta, bola de pendejos. O sea, no manchen. Bueno, Víctor, y tenemos un extra ahí, Víctor. No me gustó para nada. La Speed Force. Pinche representación de mierda, Víctor. Sí, caray. Los mejores efectos ahí estaban, Víctor. Lo hacen mejor en la serie de Flash. Así tiene más sentido en la serie de Flash. Ay, Dios mío. En el arroverso. Así es. Pero bueno, Víctor, ya me quiero ir, Víctor. Pinches tristezas. Pasemos a... Falta la número tres, ¿no? Ya la dije, Pinar, Víctor. ¿No había una extra? Ya la dije, Víctor. La Speed Force. Ah, o sea, las cosas que sí nos gustaron. Lo que sí nos gustó, número uno, Víctor, fue nada más y nada menos que la historia, Víctor. Hicieron una buena adaptación de Flashpoint, Víctor. La historia es buenísima. Tiene muchísimo potencial de donde... Aunque Flashpoint es mil veces mejor, Víctor. Sí, la verdad. Véanla. Súper recomendado. Está en HBO Max. Flashpoint. Es la primera de... De hecho, se llama Flash Paradox. Así es. Flash Paradox. Es la primera de una serie de varias películas muy buenas en general. Flashpoint Paradox. Animadas, por supuesto. Ah, qué buen universo animado, Víctor. Sí, aunque tiene sus detallitos. El final me dejó un poco confuso, Víctor, pero bueno. Sí, sí. Sí tienen un desmadre, pero no tanto como lo de las películas. Sí se los recomiendo. Esa primera película es buenísima. La van a disfrutar de principio a fin. Les va a encantar. Ah, como a ti, Víctor, que te encanta. Claro. Esta. Ay, papá. Es la... Entonces, sí. Se hicieron una muy buena historia. Está muy bien llevada a la pantalla en términos generales. Así es, Víctor. Número dos. Número dos, Víctor. Bueno, no es que el general Sot is super girl. Ah, qué buena está super girl, Víctor. Ay, guay, qué piernas, Víctor. El pinche Hulk que sale ahí. Ah, pero ese ni salió, Víctor. No salió. No sé si... Como que le llevó a contar al actor. Ah, ese no, Víctor. Sí, no sé siquiera si hay un actor original. No sé qué. O simplemente fue efectos por computadora. No lo sé. Entonces, definitivamente sí, nos gustó muchísimo la participación de esos personajes. Muy buen papel el que realizaron. El haber vuelto. Sus participaciones en la película estuvieron muy bien. Víctor, la número tres, Víctor. Nada más y nada más que los cameos, Víctor. Víctor, me enamoré cuando vi a Christopher Reeve con su prima. Otra vez, Víctor. Sí, hicieron varios cameos, incluido el Batman de Adam West. O sea, varias cosas muy, muy increíbles. Me encantó, Víctor, que por fin le dieron el papel de Superman. ¡Ah! ¡Nicolas Cage, Víctor! ¡Nicolas Cage! ¡Ay, Nicolas Cage! Lo logró, Víctor. El hijo de la chingada, lo logró, Víctor. Wonder Woman se sigue colando en todas las producciones. ¡Qué bien! Ah, sí, Víctor. ¡Qué bueno! ¡Que se cuela para aquí, Víctor! Aquí estamos produciendo, Víctor. Preciosísima mujer, preciosísimo personaje. Por supuesto. ¡Qué bueno que apareció también! Hasta revivió en Rapos y Furiosos, Víctor. Oye, hablando de, por cierto, no tiene mucho sentido eso de... Bueno, con el lazo. Porque el lazo te hace decir la verdad, pero no te hace hablar. No, pero tú cuando hablas, automáticamente dices la verdad. Ajá, pero pues, nomás cállate ya. Pues no se dieron cuenta que estaban agarrándolo, Víctor. Se dio cuenta Batman y luego el Barry vio. O sea, por eso no tiene mucho sentido. Eso estuvo medio estúpido. ¿Cómo va a ser Virgen, Víctor? No sé. Ni que fuera yo, Víctor, soy una persona Virgen. Vamos a hacerte un altar o un algo así. No, no, de ese tipo de Virgenes no, Víctor. Yo sí tengo decencia, Víctor. Vamos. Bueno, entonces, ¿número qué? Número cuatro. Tenemos un cuatro, Víctor. Teníamos que dejarlo un número exclusivo para... El regreso de Michael, quito a Víctor, como Batman. Increíble. Increíble, Víctor. Se llevó la película, Víctor. No solo podríamos decir, podríamos estar hablando de que, ay, fue un buen farm service, la, 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 pero su participación. Guau, Víctor, guau. Su actuación, el hecho de que nunca ha dejado de ser Batman y nunca lo va a dejar de ser, pese a la misma historia de esta película, es increíblemente maravilloso. Qué lástima que cancelaron Batgirl, hijos de toda su... No, Víctor, esa no me duele, Víctor. Me duele que nunca hayan hecho la de Batman v. John, Víctor. Bueno, a ver si algún día se atreven. Ojalá, Víctor. Pero con el corquito. No le hace que sea Elseworld o como le quieran llamar, pinche James Gunn. El caso es que ahora vamos a pasar a la calificación. Así es, Víctor, pasemos a la calificación. Chavo, ruca, para Flash. ¿Cómo se llama la película, Víctor? Flash, ah. ¿The Flash nada más, Víctor? Se me hizo muy raro cómo presentaron, por cierto, el nombre hablando de... Pero se llama The Flash, ¿verdad? The Flash. Nada más. Pinche pose puñetas, Víctor, que ponía para correr, Víctor. Chivo, se fea, Víctor. No, y cómo corría los efectos de cómo... Ah, pinche, parece que iba nadando Víctor, el cabrón, Víctor. De pasarme. Es más, Víctor. Eso sí, les quedó mejor que como nadaba la sirenita, ¿eh? Fácil, Víctor, fácil. Sí, tienes razón, tienes razón. Bueno, Víctor. Échatela. Le vamos a dar a Batman. 100 chavos rucos, Víctor. No fue Batman, güey. A chingado, Víctor. Entonces no van a ser 100. No, ya, le vamos a bajar. Ya cero, vamos a la chingada, Víctor. No, tampoco, tampoco. Bueno, Víctor, le vamos a dar a esta película Flash. Pues si no era Peter Pan, güey. A chingado, Peter Pan le dimos menos 15, Víctor. No te pases de lanza. Bueno, Víctor, cómo fue una película muy buena de regular. Ah, buena, Víctor. Y porque Zack Snyder salvó esta pinche película, Víctor, le vamos a dar 3.5 chavos rucos, Víctor. Ahí están. De modo, no se pudo llevar la mejor calificación. 3.5 chavos rucos, Víctor. Les faltó, les faltó definitivamente. A ver qué pasa a continuación. A ver cómo le va en taquilla, no le está yendo aparentemente tan bien. Desgraciadamente, Víctor. O afortunadamente, porque yo con la segunda parte voy a estar bien chavos, Víctor. Pues no sé. A ver qué pasa. El caso es que ha sido todo por esta ocasión. Por favor, compartanle like, suscríbanse, comenten. Y nos vemos en la próxima. Por supuesto, no sin antes recordarles. Que lo eligen, Víctor. Somos todos. Somos todos, Víctor. Adiós. Voy como de rayo a comerme unos J-O-O-G que se me antojaron, Víctor. Uy, te encanta. Bueno, ay, papá nomás la salchicha, Víctor. Víctor, Víctor, Víctor.